Un hombre resultó herido durante un tiroteo en la pequeña Habana. Victoria Yosef tiene lo último de este caso. Victoria, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. La víctima recibió un disparo mientras estaba caminando por la calle. A esta hora se desconoce quién fue el responsable del tiroteo. El sonido de siete impactos de bala recibidos a través del sistema Shot Sporter movilizó a las autoridades al área de la primera calle y la avenida 7 del noroeste de la ciudad de Miami. Cuando nuestros oficiales llegaron a la escena, se encontraron con la víctima y la víctima nos explica de que él estaba caminando de su casa con audífenos puestos y entonces de pronto sintió un dolor en uno de los brazos. Al sentir, ve que había sido baleado. Le explica esto a nuestros oficiales y dice de que él no oyó los disparos, que él solo sintió el dolor. El hecho tuvo lugar poco después de las tres de la madrugada de este miércoles y los múltiples disparos alertaron a todo el vecindario. Se veía como uno pa, 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 pa. Me quedé, me acababa de acostar, venía de mi trabajo y vi el trabajo. Oí los disparos. Pero eso no, ya eso ya es como que es costumbre aquí ya, todo el tiempo los mismos. Porque tienen que encerrarse, no va a hacer que una bala de esas le vaya a perjudicar la vida a alguien. Se vieron fuertes. No sé qué tipo de arma usan. Un residente del área que nos pidió resguardar su identidad nos contó que en lo que va de año ha presenciado tres tiroteos y la reja de su casa aún tiene las huellas de la última balacera. Fue como a las nueve de la noche. Hicieron unos disparos, no sé, como que pasó un carro disparando hacia ellos y ellos corrieron hacia el carro y entraron a disparar. Esa vez que le comentan, hay otro que hubo, también pasó un tipo como eso de la, no sé qué hora, pasó en un carro haciendo disparos, pero hizo como 20 tiros, 20 disparos. No oirió a nadie, solamente no sé qué, bueno, a ratito, en segundos cayó la policía. Empezaron a recoger casquillos, pero no sé si cogieron a alguien. Un extenso operativo que abarcó al menos 10 cuadras fue desplegado por la policía en busca del responsable del tiroteo. Sin embargo, tras largas horas de averiguaciones y sin tener resultados, los uniformados se retiraron del lugar. Maite, las autoridades le piden a quien tenga alguna información por pequeña, que sea que de inmediato se comunique con la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Nosotros ampliaremos los detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase, contigo al estudio.